Temor ante un evento al catástrofe es el sentimiento que predomina en algunos iquiqueños por estos días, y es que la seguidilla de sismos que se han registrado con epicentro en el mar, da para pensar que nos acercamos al temido maremoto anunciado por expertos en sismología durante años. Pero las autoridades aseguran otra cosa, que todo está normal y que los temblores serían solo más perceptibles que los ocurridos en el 2013. Estamos en presencia de una recurrencia sísmica, o secuencia de sismos, que es algo que de cierta manera no escapa a lo normal. Lo que sí llama la atención un poco es que son mucho más percibibles por parte de la comunidad, y quizás eso es lo que mantiene o hace que las personas estén un poco más intranquilas. En base a eso lo que podemos decir es que estamos dentro de lo normal, el año pasado pasamos por algo similar en julio, y en definitiva es llamar a la calma, a la tranquilidad, y que obviamente comenzamos a trabajar lo que es prevención. El subrogante de la Oficina de Emergencia Regional sabe del sentimiento que ahonda en la comunidad, por lo que se trabaja las 24 horas del día, dijo, además indicando que actualmente hay un cruce de información desde Estados Unidos, pero que la proporcionada por sismología de la Universidad de Chile es la utilizada por ONEMI. Es un tema que lo conversamos con el ONEMI central, respecto a la diferencia existida entre uno y otro organismo. Lo que hace la UCGS de Estados Unidos, por ejemplo, es tomar referencias respecto a los sismógrafos que existen, y la primera información que le llega en línea por parte de algunos de los sismógrafos que tienen acá, es la información que toman y la toman como referencia, para efectivamente dar esta instrucción, bueno, esta información va a hablar respecto al sismo que ocurrió. Lo que hace la Universidad de Chile, digamos, a través del Centro Sismológico Nacional, en definitiva, es tomar todos los sismógrafos que tienen la Universidad de Chile en la región, o en la, digamos, en Chile, y analiza todo eso para poder llegar a una conclusión final que respecta al tema, para poder determinar la magnitud. Desde el gobierno regional, piensan en las consecuencias que podría acarrear un sismo de mayor intensidad, y explican que se tienen todos los mecanismos a disposición para salvaguardar vidas. Lo hemos trabajado con la ciudadanía, a través de las juntas de vecinos, y sobre todo, en forma muy práctica, cuando hemos hecho los simulacros. Eso lo hemos hecho, a lo menos, una vez al año, ¿no es cierto?, ha sido masivo. La respuesta de la ciudadanía ha sido extraordinaria. Aquí hay mucha confianza en ellos. Ante un eventual sismo sobre 7 grados Richter, se activarían las alarmas de tsunami, al mismo tiempo que las fuerzas de tarea del Comité de Emergencia que encabeza la Intendenta Regional. Pero aunque gran parte de la ciudadanía se siente atemorizada, hay quienes mantienen tranquilidad ante el fenómeno. Se supone que están activados los sistemas de alarma. Entonces, si es por el asunto de los tsunamis, allá está la bocina. Entonces, yo confío en que haya un aviso temprano, ya que de lo sucedido anteriormente, respecto al asunto, no creo que vaya a repetirse, no lo creo. Y con respecto a los temblores en tierra, ahí estamos fritos. O sea, donde te pilló, tenés que quedarte y meterte bajo la cama, no sé, y esperarlo mejor. Acá siempre hay temblores con bastante frecuencia, pero estos últimos se han sentido bastante todas las noches. Pero yo personalmente considero que es mejor, porque de esa forma se libera la energía en varias ocasiones que solo de una vez. No va a pasar nada. No, no me da un susto para nada. ¿No me da un susto? No, para nada. No va a pasar nada. ¿Qué piensa de que estamos preparados realmente para un acontecimiento quizás que pueda...? Sí, 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 nos preparó muy bien la alcaldesa anterior. Los expertos coinciden que no pueden determinar la hora o lugar de un terremoto, por lo que el llamado es a estar siempre preparados ante un eventual evento que azote el norte de Chile. ¡Gracias!